¿Qué onda Banta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper genial, yo me encuentro muy bien, estamos nuevamente aquí en Robile y recuerdan que en el capítulo anterior estábamos esperando a Ángel y nunca llegó porque... no, creo que era Santi creo que era Santi, ¿verdad? que estábamos esperándolo porque íbamos a comer helados y jamás llegó entonces estuve bien, estuve checando, se nos hizo de noche prácticamente, les quiero comentar algo muy importante bueno, algo muy interesante y es que ahí me dice Santi, ya yo ando en la heladería y es donde nos percatamos y nos damos cuenta que, pues bueno, pensé que iba a venir por nosotros a Paul no había llegado, ahora sí, les comento chicos que por error no pude grabar el audio en Robile entonces por eso les estoy narrando lo que sucedió en este capítulo y pues bueno, nos estamos acercando vamos a ir a la heladería que la verdad pensé que era fácil de encontrar pero sí que es difícil porque el mapa como ya lo ampliaron, entonces pues es complicado, ¿no? dice Santi es que mi carro no me lo robaron y pues rayos, le robaron el carro a Santi tenemos que seguir para buscarlo, para encontrarlo y bueno, yo creo que si no lo encontramos vamos a tener que usar la super teletransportación para llegar bueno, vamos a correr un poquito lo que me ha gustado de esta actualización ha sido los edificios que se ven bonitos o sea, que le pongan ese ambiente, ya se ve más padre, ya más urbano y ese es uno de Cherry's Whop Dinner no, es un restaurante que la última vez fui, pero nunca entendí qué onda vamos a pasar un estacionamiento y seguimos todavía a llegar a la heladería que no encuentro lo que me gustó también fue que allá hay un antro no me había percatado porque anteriormente había un antro pero arriba, como en la montaña, no sé si recuerdan, pasando el banco entonces yo creo que ese es otro, ese se ve más night pero después iremos a The Antruck, iremos con los amigos ahorita pues estamos en nuestros primeros días pues aquí en Robile buscando un helado, pero como no encontramos pues si vamos a pasarnos ahora a teletransportarnos ¿dónde está el helado? ahí está, justo ahí está sí, a teletransportarnos por ahí si ven que me estoy equivocando en la narración una disculpa, pero estoy narrando lo que estoy mirando o lo que me acuerdo bien, Frozen Chills, así se llama la heladería que está ahí nada más estamos esperando a Santi a que llegue vamos a avisarle lo que me sorprendió fue que aparecieron un montón de clones míos pero ya eso me comentaron, me habían dicho que era un pequeño error que tenía en algunos lugares como la heladería y creo que el banco no me acuerdo que otro más, donde se clonaban ahí es donde me escribe Ángel apenas y luego Santi pues me dijo que apenas iba a llegar me gustó el outfit, ahorita lo van a ver el outfit de Santi que yo ni me había dado cuenta pero bueno, ya le estamos comentando a Santi que estamos en la heladería esperándolo un poquito y pues no sé me encanta como aparecen los personajes, como aparecen los clones es muy divertido poder verse a pesar de que es un bug es muy padre los comentarios están un poquito graciosos chicos demasiado graciosos pues nosotros vamos a esperar a que llegue Santi y esa chica de allá se pegó con el alumbrado público que está ahora vamos a escribirle a Ángel y a Ángel, a ver algo le pasó a Ángel, me quedé en bancarrota a Ángel se quedó en bancarrota ¿qué le habrá pasado a Ángel? no lo sé no lo sé ah miren ahí se había otro clon con los brazos es que se ve chistoso como corre con los brazos abajo se ve súper chistoso y bueno vamos a ver cómo se ve nuestro clon no ha llegado Ángel para nada para nada, para nada, para nada vamos a seguir esperándolo un ratito más y Wally se me antojó un helado pero ¿qué pasa? ¿qué pasa con Santi? Pachón ¿dónde estás? ya le respondí a Santi que yo estoy pues aquí en la heladería pero creo que había un bug por lo cual él no me podría como ver creo algo así, no sé qué pasó un poquito extraño aquí no sé qué le pasó creo que se atoró un poquito la pantalla algo así pasó creo que se atoró un poquito la pantalla en esta parte ay bueno como les decía tuve que adelantar no sé por qué se atoró un poquito el video entonces tuve que adelantarle pero bueno aquí es donde ya aparece Santi me gustó mucho su outfit de Santi de dinosaurio un poquito gracioso no lo había visto pero se ve muy padre me hubiera encantado conseguir a mí también un outfit así que es como unos globos ¿no? hay un globo como de marcianito eso me encantó pero pues bueno sin duda hoy vamos a tener un buena no bueno es una noche buena bueno no 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 porque va a sonar un poquito raro si digo voy a tener una noche buena con Santi no entonces vamos a tener una noche de amigos comiendo helados y ahí podemos ver también sus clones que están por ahí que dices pues es un clon un poquito raro yo creo que bueno ya estoy un poquito agotado ya me dio como que sueño por lo que no he ido a descansar a la casa entonces voy a ver si me ayuda es que tus helados perdón es que en las heladerías y en las hamburguesas ah ya ahí es donde ya nos comenta Santi que si hay bug en heladerías y las hamburguesas donde se ve este tipo de clones pero bueno vamos a agarrar un helado que se me antoja la verdad yo soy de comer me encanta el helado me encanta demasiado el helado y de muchos sabores o sea me encanta de todos los sabores prácticamente a ningún sabor le hago feo no se ustedes a mi me gusta de todos los sabores y ustedes pongan en los comentarios que sabor de helado les gustan si prefieren combinado o solamente les gusta de un sabor pero bueno vamos a seguir caminando verdad que muero de sueño muero de sueño solamente voy a comerme el helado y de ahí este descansaré un poco yo creo que un poco pero bueno a ver que dice ahí eso no me explica Santi que porque habían clones pero pues yo no sabía yo no sabía que porque habían clones ni eso ni nada y bueno aquí Ángel me envía una invitación para llegar a su casa pero yo la iba a aceptar más sin embargo se iba a ver un poquito grosero que como estaba con Santi habíamos quedado en la heladería que le dijera a Ángel que sí por eso decidí pues mantenerlo ahí o sea no darle a aceptar porque pues ya había quedado con Santi posiblemente cuando me despido ya con ahorita que me voy a despedir con Santi pues ya ya obviamente que ya puedo ya puedo ir a cualquier lugar pero bueno chicos la verdad que insisto que hay algo que le falta a Robile y que sería muy padre que lo pusieran o sea no sé si ya pusieron trabajo sí sí ya sé que pusieron muchos trabajos pero sería muy padre que pusieran trabajo de como de micro busero ¿no? o sea este manejar un bus yo creo que sería muy padre así como que recoges a las personas en un bus y vas a dejarlas a su lugar no sé sería un super rol pero pues bueno aquí vamos a hacer mucho rol en lo que es Robile solamente esos dos capítulos que lamentablemente no grabé el audio por eso es que lo estoy narrando pero ya los próximos ya estarán ya bien hechos ya con el super rol y bueno aquí me despido de Santi que pasa una genial noche ya nos despedimos él se va a su lugar yo me voy al mío y nos le transportamos hacia la casa de Ángel ahora sí sin problemas yo pensé que era su casa y no no era su casa ahí veo más clones míos lo que era es que son este es su negocio pensé que eran sus sus clones y aquí vemos a Ángel por ahí está Ángel no me había dado cuenta que que estaba Ángel ahí no me había dado cuenta para nada me había dado cuenta pero pues bueno la verdad yo me sorprendí porque yo estaba esperando porque recuerden que ya tenemos que ir a recoger este nuestras ir al banco para recoger nuestro dinero y pues estar chido ¿no? y oh sorpresa me llegó una super donación de Ángel wow me sorprendí hubo un pequeño error le agradecí a Santi pero el que el que el que me hizo la donación ahí fue este Ángel me dio treinta billetucos bandita así es treinta billetucos muchísimas gracias a Ángel y es donde me equivoqué y creo que Ángel me dice no yo fui pero no fue Santi fui yo no pero bueno ahí sí ahí sí fui yo pero bueno ahí es donde lo miro y le digo una disculpa este Ángel una disculpa este y Santi dice ¿qué pasó? pero bueno chicos espero que les haya encantado este video espero que les haya gustado de verdad que se vienen videos muy buenos capítulos muy buenos en Robay si les gustó un super like dejen su comentario y sin más que decir nos vemos en el próximo video cuídense muchísimo bye bye